y la primera lámina es un poco para ver qué le ocurre a un homo sapiens que vivía una vida lejos de la dieta occidental, chatarra que actualmente en la cual lo hemos sumergido, y como ejemplo había tomado a David la famosa estatua italiana, un hombre del renacimiento del siglo XVI ¿Qué pasa si hubiese venido de viaje al siglo XXI? La consecuencia de esto es la siguiente, nos muestra la exposición a la chatarra y con la exposición a la chatarra, en no mucho tiempo, David se transformaría en un hombre del siglo XXI, y esa es la pandemia que actualmente tenemos en curso El concepto de energía como un requerimiento indispensable es natural, inherente todos sabemos nosotros que necesitamos un suministro de alimento para la supervivencia y esto es 24 horas al día, y varía desde el reposo, necesitamos 75 calorías por hora para un adulto cuando está en actividad tan sedentaria sentado, durmiendo 65 a 200 calorías por hora caminando, y puede subir a 300, 400 o 500, depende de la intensidad de actividad física que haga si corre o trepa cuestas ¿De dónde proviene esa energía? Obviamente la comida, pero la comida proporciona energía solamente para una, dos o tres horas porque inmediatamente el organismo toma todos los nutrientes que ha ingresado lo distribuye, y dentro de esa distribución utiliza parte de las calorías que ingresaron para el consumo de esas primeras horas, y el excedente se almacena en un depósito que es una molécula tipo almidón, muy grande, que junta la glucosa, no la transforma sino la une, une 10, 20 moléculas de glucosa, 1000, 10.000, 100.000 entonces las moléculas de glucógeno son en realidad cadenas muy largas de glucosa que tienen más de 100.000 moléculas de glucosa en una larga cadena que se guarda como un depósito y eso es donde se almacena el excedente de nutrientes que ingresa es un sistema muy eficiente que constantemente está muy móvil utilizamos el almacén, lo sacamos, lo llevamos es esto, una alcancía que nos da energía, recursos minuto a minuto pero este depósito de glucógeno es limitado o sea, se puede llenar, si uno ingiere una cantidad muy alta de nutrientes y de calorías el depósito de glucógeno tiene un límite y no es que se excede y ya no se puede llenar más en esa reserva el hígado transforma las calorías excedentes y las transforma en grasa eso ya no cambia, el glucógeno es glucosa miles de moléculas de glucosa unidas pero acá ocurre un fenómeno cualitativamente diferente el hígado toma ese excedente de calorías que no lo puede almacenar como glucógeno pues se llenó el depósito y las transforma en grasa y la grasa va a un depósito de tejido adiposo que es una reserva de calorías para el largo plazo y está más concentrada la carga calórica en el tejido adiposo entonces la necesidad de calorías que tienen las personas dependen de la actividad diaria que hagan es una variable mayor efectivamente obviamente edad, peso, talla es importante pero la gran variable es la actividad diaria que hagan sedentaria o poco activa o muy activa ¿y cómo nosotros podemos darnos cuenta de que estamos comiendo o teniendo más ingreso de calorías de las que necesitamos? en realidad el termómetro de eso es bien directo bien, bien, bien simple porque el excedente se va almacenando como grasa y la grasa se queda como peso corporal porque nosotros si tomamos exceso de muchas cosas exceso de tal vitamina la eliminamos exceso de agua se elimina pero las calorías no se eliminan se atesoran porque es un recurso muy valioso para la especie o lo era en la época en que había una carestía crónica de nutrientes entonces el exceso no se elimina se almacena como grasa y la grasa finalmente se corre como peso entonces uno va viendo el peso y se da cuenta de si está llenándose demasiada reserva calórica innecesaria o si le está faltando es un termómetro muy simple, bien directo y exacto en la siguiente vamos a ver un poco en el tiempo acá tenemos una frontera de 32 horas digamos a una de la tarde uno come y vemos que empieza a generarse gran cantidad de nutrientes y durante la línea en rojo muestra de que eso lo vamos consumiendo el organismo lo va distribuyendo y pasa unas pocas horas entre 3, quizá 4 horas depende de la cantidad que hayamos ingerido quizá consumo de calorías ya se utiliza y en ese momento que ya se nos acabó la energía por ese lado inmediatamente se activa la reserva de glucógeno como les digo que tiene calorías que simplemente el organismo las fragmenta ya están casi listas para utilizar están precocidas simplemente basta que se necesitan inmediatamente el organismo empieza a utilizarla y eso nos va a durar 15, 16 horas o sea si nos llega a las 9, 10 de la noche 11 de la noche y no hemos comido por alguna razón no asaltó la comida de la noche no hay problema inmediatamente la energía procede de glucógeno y el depósito de glucógeno se empieza a consumir está hecho para eso y esa reserva nos va a durar hasta el día siguiente por lo menos si uno por alguna razón sigue en ayunas y ingerir alimentos inmediatamente se activa el otra reserva de calorías que está en la grasa la grasa se transforma así como los carbohidratos se transforman en grasa esta vez el hígado hace el proceso inverso y transforma la grasa en carbohidratos para ser quemados como fuente de energía para todos los órganos de nuestra economía corporal entonces la segunda reserva se activa y esa es de más larga duración o sea en principio recuerden la comida nos da energía para unas 3 horas digamos a las 4 o 5 de la tarde después de un almuerzo ya se acabó la energía de la comida se ha utilizado, se ha distribuido se ha transformado en glucógeno y ahí empezamos a utilizar el glucógeno que nos va a durar si el depósito está lleno nos va a durar hasta el día siguiente y si el día siguiente por alguna razón no comimos el día anterior no desayunamos el día siguiente se activa la utilización de nuestra reserva grasa esa sí es una reserva muy concentrada y que tiene varios una reserva calórica muy grande que dura 40 días o sea que un adulto promedio con una actividad promedio y previamente sano si por alguna razón deja de ingerir entra en un periodo de ayuno un accidente una huelga de hambre etcétera y tiene acceso al líquido va a sobrevivir por 40 días de su reserva calórica que está almacenado como tejido graso o sea es una reserva un banco de calorías muy grande que la especie la tiene porque durante toda nuestra evolución hemos pasado con frecuencia periodos de ayuno 5 o 10 días de ayuno era un evento totalmente común para nosotros ahora ya no existe y nos parece totalmente anormal pero antes era un evento común para lo cual estamos perfectamente preparados y adaptados para afrontarlo exitosamente entonces no es un tema dejar de comer 1, 2, 3, 4 días la reserva grasa dura un periodo bastante prolongado del punto de vista de lo que es afrontar los requerimientos calóricos del día a día ¿Eso quiere decir que por ejemplo ahora que se hablan sobre el ayuno intermitente o las personas que hacen ayuno en realidad no estarían estarían haciendo un buen uso de sus reservas calóricas? Sí de hecho van a empezar a quemar grasa endógena y si usted tiene exceso esto al estos periodos de ayuno o de vaquina esta calórica esto ingiere pocas calorías el depósito de glucógeno va a desaparecer o va a ser muy pequeño o sea que la activación de utilizar la reserva grasa es más temprano que 16 horas entonces no come dura 2, 3 horas la energía y la comida si el depósito de glucógeno es pequeño dura unas horas más y de ahí empieza a quemar la grasa y ahí empieza a comer una grasa que si está en exceso es tóxica para nosotros y es fuente de grandes problemas de salud el exceso reserva grasa el ayuno es esto algo positivo en general para nosotros y usted nos podría comentar un poco de las condiciones en las que se debería o se podría hacer el ayuno intermitente hay varias modalidades de ayuno una de las más simples es no ingerir nutrientes alimentos durante periodos de 16 horas por ejemplo alguien come la noche a las 7 de la noche y su siguiente comida es al día siguiente a mediodía entonces ha pasado un periodo largo y durante ese periodo ha estado quemando calorías provenientes de la grasa y perdiendo grasa hay otras modalidades en las cuales se ingiere cantidades muy pequeñas de calorías durante una semana completa básicamente el paciente vive consumiendo su reserva grasa entonces hay varias modalidades pero en general esto que era una curiosidad han pasado ya más de 10 años ya se ha quedado fuertemente establecido que es algo muy beneficioso para la salud en el sentido de lo que ya se había demostrado en modelos animales que prolonga la vida el desarrollo de cáncer se reduce bastante o sea tiene efectos muy beneficiosos claramente es es una cosa completamente diferente a lo que nosotros hemos tenido previamente porque la idea de comer con frecuencia era una necesidad esto lo tenemos grabado en nuestro ADN que la comida es importante porque antes era muy escasa y no tenía tanta carga calórica como ahora ahora la comida que tenemos es demasiada rica en calorías y sobra en general entonces esa es una situación que a nosotros nos parece normal pero que tiene pocas décadas antes no era así por eso el giro de que respecto a que comer tres veces al día quizás no sea tan positivo como siempre lo hemos pensado doctor y una persona que quisiera realizar un ayuno intermitente o sesiones de ayuno con quien se debería asesorar bueno es conveniente que pase una evaluación médica que vea que su condición de salud está normal que tiene una comodidad no tiene un defecto metabólico no sufre diabetes no está en medicación que altere el metabolismo interno si es prudente que haga una consulta médica generalmente esto se aplica para gente relativamente saludable que quizás quiere eliminar o salir del problema de sobrepeso que puede llevarlo hacia obesidad o manejar más bien el problema ya mismo de la obesidad de la obesidad de la obesidad Gracias.